Hola que más youtuber, bueno en este video les enseñaré como activar y desactivar el texto predictivo por defecto el teléfono Samsung Galaxy S3 lo trae activado vamos aquí a hacer una prueba, digamos que vamos a escribir o inmediatamente acá, las opciones de acá se parten del texto predictivo ya sea holandés que quisiéramos escribir moon, inmediatamente nos salen las opciones del texto predictivo lo que él predice o cree que queremos escribir vamos a buscar donde está esta opción, nos devolvemos, ingresamos a configuración esta es una opción de idioma, así que vamos a ir a una opción personal así que vamos a personal, idioma, introducción esta es una opción del teclado, vamos aquí a teclado Samsung en este caso y aquí está la opción, con esta opción activamos y desactivamos el teclado predictivo eso fue todo por hoy, los invito a suscribirse a mi canal vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver